Música ¿A dónde vas muchachita? Voy a la carnicería Pues voy a comprar la carne Que necesita mi tía Y si el carnicero quiere Bailamos un cha-cha-cha Sin que me altere la carne Y una libra nada más Es bubería Sin la cara, nena, no puedo estar Es bubería Corre mulatica, tráeme una libra a pasar ¿A dónde vas muchachita? Voy a la carnicería Pues voy a comprar la carne Que necesita Que necesita mi tía Ya no debo nada Tomo lo que quiero Ese es mi consuelo Pago lo que debo Ya no debo nada Tomo lo que quiero Ese es mi consuelo Pago lo que debo Ya no debo nada Tomo lo que quiero Ese es mi consuelo Pago lo que debo Ya no debo nada Tomo lo que quiero Ese es mi consuelo Pago lo que debo Ya no debo nada Tomo lo que quiero Ese es mi consuelo Pago lo que debo Pago lo que debo Pago lo que debo